¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Hola! ¡Vamos a salir en bici! ¡Valentí el hacker! ¡Tamo activo, papi! Tengo que seleccionar mi cámara. ¡Vamos a jugar! ¡Uy, uy, uy, uy! Espera, eh, que tengo que salir de los menús estos ahora. Un momento de paciencia. No, es que esto cuesta, eh. Aquí metemos la batería extra, ponemos esto aquí. A día de hoy todavía es complicado. Hostia, ¿os queréis creer que ahora que tengo todo montado me están entrando ganas de cagar? Tranquilos, que voy a hacer un perfecto, eh. ¡Ay, señor! ¡Qué vida, tú! He don't want love, love, love. He just wanna fuck, fuck, oh, a little vacation. Drink it till we're naked. Talkin' what I talk, 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 talk. We just havin', we just havin' fun, fun, fun. We just havin', we just havin' fun, fun, fun. El jabalí se va ahora, en vivo y en directo, a hacer la subida de Camborni. Ya os digo yo que probablemente la tengamos que terminar andando. Está justo aquí al lado y es una puta locura de subida. Mira, es aquí, aquí a la izquierda. A ver, espérate, eh. Aquí a la izquierda. Eh, mirad ya la peña cómo va andando. Buah, hostia, esto se va a hacer duro porque la primera parte ya... Buah, bueno, no sé si lo veis. Y también os digo una cosa. Yo no sé si apreciáis el desnivel que estamos subiendo. Pero esta subida se... son tres partes. Esta es la primera parte. La bici con la que vamos es una gravel. Entonces, el desarrollo de la gravel es un monoplato más parecido a carretera que a mountain bike. Con lo cual es duro. Vale, esta es la segunda parte de la subida que aquí relaja un poquito. Y ahora viene la más larga de todas, que es la tercera parte, que yo creo que hay algún sitio que es un 30%, un 31% fácil. Cuando giremos a la izquierda empieza el puto matadero de verdad. Toda la subida va a tocarla, hacerla prácticamente de pie, eh. No sé si podéis apreciar un poco el desnivel. Si esto con el mountain bike ya es jodido, con el monoplato de una gravel, es más, jodido todavía. Ah, 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 ah Venga, como decía Black Pearl, lo subimos de nuevo. Estamos en vivo, estamos en directo, estamos en Twitch, clica aquí abajo para ver todos los directos. Entonces, hoy no me va a pasar la misma liada del otro día que estábamos aquí y hacía un frío que se cagaba la perra. Entonces, los que nos estéis viendo en Twitch, hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien todos aquí a decir hola a los de YouTube? Hoy está tocando hacer por segunda vez la subida de Camborni y como lo habéis pedido por aclamación popular en Twitch, primero la subida de los grafitis y empalmado con la pedazo de subida de Camborni. Así que a la de 3, a la de 2 y a la de 1, Miguel de 1 a 1. Vamos para allá, se va a cagar la perra. Uy, 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 recontrasarpado. Viste papá, el jabalí lleva más cables que Wikileaks. Se chetó. Va chavales, esto se va a hacer duro, eh. Esta era la parte fácil, nos vamos ahora a por la parte complicada. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. Agárramela que me decrece. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aupi! ¡Uy, papá! ¡Uy! Le dijo el orto en carne. ¡Uy! Mirad qué vistacas. Respiramos un poquito y lo prometido es deuda. Hemos dicho que haríamos del tirón la subida de los grafitis y la de Camborni. ¡Vámonos pa' Camborni! ¡Jabalí! 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 Se nota que hoy llevamos cuatro subidacas ya y tres horas de entreno. ¡Uff! 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 Normalmente el jabalí sube todo esto en bici de montaña, con lo cual el desarrollo, el plato, el eagle que llevas, los piñones, las coronas, te ayudan mucho más en el desarrollo. Esta bici gravel, el desarrollo, es más parecido a una de carretera que a una de monte. ¡Uff! 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 Y además le sumamos dos horas y media de entreno, hay casi tres. Ahora lo bueno es que todo es bajada. Sí, sí. Ahora tengo una bajada, una bajada guapa hasta casa. ¡Uff! ¡Uff! Nos ha quedado un buen entrenillo, ¿no? Va, encuesta de dos minutos. ¿Salimos a correr, claro o ni en pedo? ¡Uah! ¡Uff! ¡Uff! Espérate que antes de salir a... a correr, vamos a hacer un poco de estiramientos. ¡Uff! 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 A ver qué decís por aquí, por el chat. Le ha regalado suscripción a... ¿Pero de qué mono habláis? Esto es un mallot. ¿Te has preparado para la Titan? ¡20 suscripciones! Entonces creo que está guay. Un momento más de estiramiento y salimos a correr. ¿¡Uff! ¡Uff! 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 A correr, que no ha sido nada, que solo llevamos 3 horas de bici. Y ahora, a trotar un poquito más. El viernes hicimos doble entreno y hoy de nuevo doble entreno. Yo creo que esto nos va a servir bastante para afinar para la Titan y sobre todo para poner las patas duras. Que es de lo que se va a tratar en la Titan Desert, ¿sabes? Breaking Bad no está sobrevalorada. Nunca me he podido enganchar. Hostia, a mí cuando se estrenó, o cuando se hizo, fue un serión que me gustó al mismo nivel de cuando se estrenó Dexter. Ahí está. Nada de nada. No, que se le escapaba la pelota, la carretera al chaval. Vamos a subir aquí arriba. Ahora es importante que no la líe con el cable. O sea, no me diréis que no merece la pena salir a explorar, a mirar, a meditar, a putrar, a menear la sardina, lo que haga falta. Bueno, pues nada, que después de tres horitas entrenando, después de mil metrillos de desnivel, después de prepararnos para la Titan Desert, que mejor manera que decir, vámonos ahí, donde los sueños se hacen realidad, al rompeolas del jabalí, porque de repente lo vamos a lograr. Y ha venido el poeta, que aunque no tiene escopeta, culo que ve, culo que... ¡Epa! ¡Vamos para allá! ¡Yau, yau, yau! Estamos aquí, Barcelona representando, estamos corriendo y la tenemos aquí con la tulita colgando. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja! Si te ha gustado el vídeo, dale a like y si no, también.